María Teresa Campos, muy enfadada, ignora a Rocío Carrasco y Fidel Albiac tras la boda e incendia Telecinco. Atentos porque son las primeras imágenes, la primera entrevista de María Teresa Campos, la matriarca del clan, sobre la boda de José María Almoguera, su primer nieto e hijo de Carmen Borrego. Le han preguntado por Rocío y Fidel y la respuesta, desde luego, juzguen vosotros mismos porque yo la he visto bastante enfadada o con unas poquitas de aspereza. Yo creo que Rocío Carrasco no tiene ya la misma relación con María Teresa. Ya desde hace un tiempo no se las ve a todas juntas y sumado a esto último que ha sucedido, que no ha acudido ni siquiera a la boda, tiene pinta de que el asunto está bastante mal entre el clan Campos y Rocío. Aquí tenéis el vídeo en exclusiva. Sí tengo que decir que María Teresa Campos, pues obviamente no está ya para estar en televisión ni delante de una cámara, al menos esa es mi opinión. Creo que las hijas deberían de protegerla al máximo para que no den ningún tipo de entrevista ni tampoco se la vea en el estado en el que está. Y bueno, aquí os dejo con la entrevista de María Teresa. Buenos días María Teresa, ¿qué tal se encuentra? Yo muy bien. Bueno, ¿cómo se lo pasó en la boda? Cuéntanos. Sí, ¿cómo iban los novios? Guapísimos, me imagino, ¿no? Los novios. Hombre, para mí es mi nieto. Lo quiero muchísimo porque es un chico buenísima persona y están muy enamorados los dos y fue muy bonito verlos. A la novia usted ya la conocía, ¿verdad? A la novia sí, sí. Sí, no, es que Tereluya y Alejandra no la conocían, por eso. No, pero yo es que vinieron un día los dos a comer a mi casa. Ay. Aquí. ¿Y qué le parecieron las imágenes que salieron? Parece ser que... ¿Qué? Las imágenes que han salido de la boda... A mí no me interesa nada de nada. ¿Y Carmen cómo se lo pasó? Porque a Irá Alejandra... Nada, nada, nada. A Irá Alejandra... Yo no voy a decir nada, nada, de nada, de nada. No quieren meterse en polémicas. ...de mi nieto, lo pasamos muy bien, nos trataron muy bien, estuvimos familiarmente todos juntos y es un día para recordar toda la vida. Y no digo nada más. Y os veremos guapísimos en alguna revista, ¿no? Me imagino que os veremos guapísimos en alguna revista. A ti te vimos espectacular, aunque sea por detrás. Ah, sí. Bueno, se irán de luna de miel, ¿no, los novios? ¿Qué? Que se irán de luna de miel. ¿Qué dice? Que se... Que se... Que se... Que se... Que se... Ah, claro, claro. Yo... Yo eso no... No le pregunto a mi hija a dónde han ido, pero sé que ahora estaba hace rato hablando con él. ¿Y qué les deseamos a los novios? ¿Qué? Que qué les deseamos a los novios. Pues mira, le deseamos que se quieran mucho. Y que se sigan queriendo... Es difícil decir que se sigan queriendo como el primer día. Pero que se sigan queriendo... Yo creo que querer a una persona es... Y no hablo de mi nieto. Cuando tú quieres a una persona, tú quieres a esa persona como esa persona es. Intentas lo mismo que uno se ayude al otro. Pero tú quieres a una persona asumiendo que perfectos no somos nadie. Y por lo tanto, yo eso es lo que le deseo. Que sea una pareja que se entienda así. Cada uno sabiendo cómo es el otro. Qué bien. ¿Echamos de menos a Rocío Carrasco en la boda? ¿Qué? Si le echamos de menos a Rocío Carrasco en la boda... Ah, no sé, yo no tengo ni idea. No pudo ir al final. No había muchos invitados en la... En eso. Se lo pasó a usted fenomenal, ¿no? Sí. Vale, gracias. Bueno.